La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En honor a todas esas madres, a todas las cosas buenas que nuestras madres han hecho con nosotros Así que en este momento que podamos tener un espacio y poder compartir con todas nuestras madres Buenos días amada familia, que Dios te bendiga en este hermoso día, un día en donde celebramos el Día de las Madres El equipo pastoral tiene a su haber tener unos pequeños mensajes especiales de mujeres que han impactado nuestras vidas, nuestras amadas madres Doy gracias a Dios por el privilegio que me ha permitido vivir, teniendo la mejor madre del mundo Ella es Norma Luz Cruz Santiago, mi amada madre Mi amada madre es una mujer muy especial para mí, aleluya Desde pequeño en ella he conocido un testimonio de humildad y de bondad indescriptible La admiración que siente mi corazón y el corazón de mis hermanos ha sido muy fácil de cultivar Desde siempre he visto a mi mamá dar lo mejor de sí para todos los seres que la rodeamos Recuerdo, recuerdo, recuerdo verle siempre tan fajona, siempre perseverante ante la adversidad Una campeona que siempre ha sabido construir cosas hermosas de cosas que han podido ser bien difíciles Siempre con una sonrisa en su rostro, desde el amanecer hasta el oscurecer Incansable, nunca de ella, siempre de todos Cuando comencé a pensar qué palabras podía decir de ella En mi mente le veo diciendo, te amo Fredito Mami, mami siempre dedicó su vida al hogar y el cuidado de su familia Por un tiempo trabajó, pero cuando no estuvo, se dedicó en cuerpo y alma y corazón A darnos todo lo que necesitábamos Siempre junto a papi Para arriba y para abajo Mami es una mujer fuerte Ella sabe de mecánica más que yo Sabe de medicina Es una master chef Sabe de construcción Sabe de jardines, de plantas Ella sabe coser Ella guía de show Darle un camión para que tú veas cómo te impresionas Siempre está buscando la manera de complacernos a todos La consentidora de sus nietos Mami siempre está sonriendo Le gusta compartir con todos sus hermanos y hermanas Su papá, mi abuelito Juan, de 101 años Se ha convertido en una de sus prioridades de cuidado en este tiempo Ella se trasladó a su hogar para atenderlo y protegerlo Allí, donde ustedes la ven, tiene dos cirugías recientes de reemplazo de rodillas ¿Y qué puedo decir? Es un roble Si miro atrás, en todos esos momentos trascendentales en mi vida Veo a mami Allí sentada mientras recibía mi diploma Allí afuera del hospedaje esperando entrar Allí en las gradas del coliseo, del colegio, gritando por mi graduación Allí en la banca vestidita de azul celeste Con lágrimas de alegría porque me casaba Allí en el hospital, alegre por la llegada de mis hijos Allí con una mascarilla en su guaguita Porque cumplía años en cuarentena Y ya tenía que traerme mis regalitos Está hecha de la mejor manera De la mejor manera Algo que me enseñó siempre es el temor a Dios Y siendo criada en la iglesia hermana católica Siempre amó y respetó a la iglesia metodista Con la dicha, para mí, de que puedo tenerla en el rebaño Que me ha tocado pastorear como pastor asociado Para mí siempre será un recuerdo maravilloso E inmerecido Cuando en una de mis primeras predicaciones como laico Mami aceptó al Señor como su salvador Nunca habrá palabras suficientes para poder escribir el milagro de amor De mi mamá en mi vida Solo puedo estar agradecido y pedir al Señor Que me la regale Que me la regale muchos años de salud Para seguir amándola Y respetándola como siempre Te amo mami Que mucho te pareces a la mujer de proverbios Eres una mujer virtuosa Que hermoso Que te ha hallado Porque tu estima sobrepasa Largamente la de las piedras preciosas Le doy gracias a Dios por tu vida mami Te amo Dios las bendiga Amados hermanos y hermanas Este domingo Es un domingo especial Se celebra en muchos países del mundo El día de las madres Y para nuestras madres De nuestra iglesia Va este poema dedicado Que lleva como título Dos rosas Dos rosas Llevo en mi pecho Este día de las madres Una roja Que es la vida Otra blanca Que es La muerte Son las dos madres Que tengo Sumidas En la desgracia Las dos quisieron darme Su vida Calor Y sangre La madre muerta Arrulló el fruto De sus entrañas Nueve lunas fatigadas Sin pensar que una mañana La muerte le llegaría Con las nueve lunas Para arrancarle la vida De una dentellada A la mujer Que me dio la crianza De una madre Nueve siglos Nueve siglos Le ahuyente su alegría Y juventud Nueve siglos Le nublé sus ojos Llenos de luz Nueve siglos Le arrugué su cara Fresca Y rosada Nueve llantos Nueve gritos Nueve cuchillos De espanto Se clavaron Se clavaron En su carne Con amargura Y dolor Por enseñarme El amor Que sabe dar Una madre Por eso Madre adorada Madre que a mí Me has criado Nueve siglos Caminando Nueve caminos Distantes De ternuras Y desvelos Regando lágrimas Santas No quiero Llegar con vida Ese día En que el cielo Me obligue A llevar prendidas Dos pálidas Rosas blancas Con el orgullo Más grande Quiero morir Aún llevando Tu rosa Fresca Y fragante Madrecita Madrecita Del alma Querida En mi pecho Yo llevo Una flor No te importa El color Que ella tenga Porque al fin Tú eres Madre Una flor Tu cariño Es mi bien Madrecita En mi vida Tú has sido Y será El refugio De todas Mis penas Y la cuna De amor Y verdad Aunque amores Yo tenga En la vida Que me llenen De felicidad Como el tuyo Jamás Madre mía Como el tuyo Yo no habré De encontrar Madrecita Del alma Querida En mi pecho Yo llevo Una flor No te importa El color Que ella tenga Porque al fin Tú eres Madre Una flor Tu cariño Tu cariño Es mi bien Madrecita En mi vida Tú has sido Y será El refugio De todas Mis penas Y la cuna De amor Y verdad Aunque amores Yo tenga En la vida Que me llenen De felicidad Como el tuyo Jamás Madre mía Como el tuyo No habré De encontrar Aunque amores Yo tenga En la vida Que me llenen De felicidad Como el tuyo Jamás Madre mía Como el tuyo No habré De encontrar Mi mamá Es fabulosa Feliz Y familiar Te amo mamá Mi mamá Es Encantadora Elegante Especial Educada Y ejemplar Te amo mamá Ideal Inigualable Mi mamá Es una piedra Preciosa Como el zafiro Te amo mamá La D La D Mamá divertida Ok Y ideal Feliz día de las madres Amigable Majestuosa Amorosa M de maravillosa M de maravillosa Mamá te amo Amigable Jajaja Amigable Si tú andabas Te goza Aleluya Amigable Amigable M de maravillosa Amigable 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 En este día tan sagrado, en este día tan sagrado, debemos rendir honor a una mujer que es amor y cariño consagrado. Por ser el ser que enviaron, por Dios nuestro salvador, para brindar un calor, satisfacción y luchura. La madre ama con tendura, inodvidida el dolor. La madre ama con tendura, inodvidida el dolor. Aunque el hijo se atraviesa, que aunque el hijo se atraviesa, para la madre es un llanto, la madre grite con el llanto, que ha recibido el confeso. Por mí pasó, y yo confieso, que fui chiquillo o atrevido. Pero hay cosas que no olvido. Por ser mal agradecido, que a veces tuve su alma, por ser mal agradecido, que a veces tuve su alma. Por ser mal agradecido, que a veces tuve su alma, por ser mal agradecido, que a veces tuve su alma. Por ser mal agradecido, que a veces tuve su alma, por ser mal agradecido, que a veces tuve su alma. Por ser mal agradecido, que a veces tuve su alma, por ser mal agradecido, que a veces tuve su alma. Y por ser mal agradecido, que a veces tuve su alma, que a veces tuve su alma y la madre hace confianza. Y lo hacen con orgullo, porque a veces tuve su alma, por ser mal agradecido, que a veces tuve su alma. Por eso en esta espinela Por eso en esta espinela Puedo afirmar con razón Que se enoble el corazón La madre y también la abuela Y si el hijo no se espera Si callas en una oración Con el alma y el corazón Y plorando al Santo Padre Porque el amor de la madre No quiere con palación Porque el amor de la madre No quiere con palación Aleluya Gracias Madre Por ser la persona escondida Para traernos a nosotros La nueva asunto Que es el que está aquí Aleluya Serviciones Que quiero Buenos días Dios les bendiga a la iglesia Hoy día de las madres Un día muy especial Así que nuestra reflexión es Para mí Mi mamá Quien es Ella es un ser muy especial Una mujer virtuosa Una mujer de oración Una mujer que tenía su fe Grande e inquebrantable Mi mamá Hace tres años que ya no está Pero lo que yo soy hoy Ha sido gracias a ella Gracias al esfuerzo de ella Gracias a los valores que ella Inculcó en mí Desde que yo era pequeña Así que Lo que yo soy hoy Se lo debo A esa mujer virtuosa Esa mujer extraordinaria Somos Nueve hijos 21 nietos Y 25 bisnietos Wow Muchos verdad Nuestra casa siempre En los días especiales Estaba llena Y para mi mamá Eso era Lo mejor Ella le encantaba Que nosotros Su familia Siempre estuviéramos Con ella Siempre Ella tenía un proyecto Tenía 84 años Cuando murió Pero ella siempre Tenía proyectos Siempre Yo las miraba Porque Ella siempre Tenía Este Pautado Para el futuro Algo Amaba las navidades Para ella Las navidades Era algo muy especial Porque No solamente Era el nacimiento De nuestro señor Jesús Sino que Las luces Los adornos Las comidas Para su familia Todo eso Ella comenzaba Desde octubre Con las luces De navidad Ella comenzaba A preparar Los pasteles No los hacía Ella lo último Pero Ella era Quien Quien hacía Todos los arreglos Quien compraba Todo Para que nosotros Pudiéramos Ayudarle A hacer los pasteles De navidad Siempre Tenía Un proyecto Como les dije Le encantaba Sembrar Amaba Sembrar Flores Siempre Tenía Flores En su casa Tenía Orquídeas Oiga Que traté Yo de aprender A las orquídeas Y no he podido Todavía Todavía estoy Ahí Tenía Estas hermosas Flores Que son las rosas Del desierto Les encantaba Tenía Unas cuantas Y siempre Estaban florecidas Tenía Muchas bromelias La primera bromelia Se la llevé Yo Porque mi hijo Eric Cuando tenía Como 10 O 11 años Me regaló Una bromelia Hermosa Pero después No sabía yo Cómo cuidarla Y por miedo A que se muriera Le llevé La primera bromelia A mi mamá Le dije Mami Mira Esto me la regaló Mi hijo Así que Vamos a ver A ver si no se mueren Ella nunca había tenido Una bromelia Pero aprendió Cómo Cómo cuidarla Y después de eso Se enamoró De la bromelia Donde quiera Que íbamos Siempre Cargábamos Una bromelia Para mi mamá Tenía Diferentes Diferentes Bromelias De diferentes Clases Para las madres Y para navidad Mis hermanos Y yo siempre Les regalábamos Flores Ese era el regalo Especial Que ella quería Flores Después que hubiera Flores Lo demás No importaba Así que Siempre Buscábamos Los gustos De ella Una mujer Que Nos enseñó El valor De ser familia Que no hay nada Más importante En esta vida Que ser familia Claro que sabemos Que El amor a Dios Es muy importante Pero el amor A Dios Va acogido Con el amor A la familia De darse De entregarse Y Y ser ahí ¿Verdad? A través de la familia Ese ejemplo vivo Para mi Mi mamá Fue eso Y seguir haciendo eso Ya las madres No es lo mismo Ya Aunque ella Siempre le encargó A mi hermana mayor Que Que no dejara De celebrar Las madres De celebrar Este Navidad Mi hermana mayor Lo hace Con mucho sacrificio Pero Ya no es lo mismo Pero nada Yo sé que mi mamá Está con el Señor Y Y que bueno Que la tuve Por un largo tiempo Que la pude disfrutar Que le pude decir Muchas veces Cuanto la amaba Así que Para mi Mi mamá Es una mujer virtuosa Mujer de oración Y de una fe Inquebrantable Dios me lo bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi mamá es generosa, amorosa, cariñosa y cuando estoy enfermo me cuida. Mi mamá es una persona llena de amor, llena de esperanza, llena de fe, pero sobre todo ha sido esa persona que siempre me ha guiado, cuidado. Y he enseñado la palabra del Señor. A través de estos últimos años en mami pude encontrar una sonrisa, en ella siempre escuché el Dios es bueno todo el tiempo. Aunque estábamos pasando por momentos difíciles, en cuestiones de salud, tú siempre dijiste que Dios era bueno y siempre tu fe estuvo alta. Por eso hoy te digo mami que tú eres mi ejemplo a seguir, pero sobre todo eres mi héroe. Mi mamá es una guerrera, la reina de mi corazón y mi mayor bendición. Te amo mami por tener un corazón que no te cabe en el pecho y por lo maravillosa que eres. Mi mamá es lo más hermoso que tengo en mi vida. Es luchadora, es fajona, es la mejor madre que puedo tener en mi vida. Es la mejor madre del mundo. Digan lo que digan los demás, ella es la mejor. Le doy gracias al Señor tantas y tantas veces por todas las cosas hermosas que ha hecho en su vida. Por los momentos donde pensé que no la iba a poder tener a mi lado y él le ha multiplicado su vida y me ha dado la bendición de tenerla conmigo a pesar de ciertas situaciones de salud. Ver que ella sale todos los días a trabajar arriesgando su salud para estar en la línea de batalla atendiendo a pacientes que entran en esa farmacia a buscar medicamentos para estar bien y cuidar de sus familiares. Y ver que ella llega y cansada, agotada de un día tan lleno de ajetreos, de ansiedades, ver que ella llega y cómo se le alumbra el rostro cuando nos ve. Y yo sé que ella le da mil gracias a Dios porque ella nos ve bien. Pero a lo mejor ella no sabe que nosotros también se nos alumbra la vida cuando la vemos que ella está bien. Mami, eres la mejor, te amo con mi vida, con todo mi corazón, no pediría a alguien mejor que tú porque no existe alguien mejor que tú. Te amo. Mi mamá es valiente, mi mamá es mi todo, es bien amable, es bien respetuosa y yo la amo del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Mi mamá es una bendición para mí, mi mamá es una bendición para mí, mi mamá es mi todo, mi mamá es bien amigable, mi mamá es amistosa, mi mamá es quien yo confío en, yo confío en ella y la amo mucho. Que el Señor la bendiga. Mi mamá es como un tesoro que manda a Dios a la tierra, cuando yo estoy triste y serio, ella me abraza y me besa y me calma y me hace sentir feliz, por eso es que mi mamá es muy especial para mí. Gracias por ver el video. 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 Además, jamás, te amo mucho y te extraño, abuela. Algún día te veré de nuevo en el cielo. Música Segundo domingo de mayo, el día de las madres ha llegado ya, sus hijos aquí reunidos, a mi madrecita queremos cantar. Música Aleluya, me dirijo, me dirijo, me dirijo, me dirijo, me dirijo, me dirijo, me dirijo mayor, me dirijo, me dirijo, me dirijo, me, dirijo, La madre que se maturó en este mundo de Dios, y aquel que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. La madre que se maturó en este mundo de Dios, y aquel que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. La madre que se maturó en este mundo de Dios, y aquel que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. La madre que se maturó en este mundo de Dios, y aquel que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. ¡Aleluya! ¡Canto! ¡Felicidades! La madre que se maturó en este mundo de Dios, y aquel que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. Y aquel que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. La madre que se maturó en este mundo de Dios. La madre que se maturó en este mundo de Dios, y aquel que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. La madre que se maturó en este mundo de Dios, y aquel que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. La madre que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. La madre que se maturó en este mundo de Dios, y aquel que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. La madre que se maturó en este mundo de Dios, y aquel que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. La madre que se maturó en este mundo de Dios, y aquel que escucha su voz, siempre en este mundo de Dios. feliz día de las madres en esta hermosa mañana de día de las madres 2020 yo también quiero dedicar unos minutos a la memoria de mi mamá quien en vida fue violeta herrera belpre y quiero señalar algunos datos que atesoró sobre mi mamá mi mamá fue una mujer de oración cuando nosotros íbamos a su cuarto siempre ella tenía las paredes de su cuarto llenas de papelitos y también utilizaba durante toda su vida utilizó un calendario de esos que las páginas se levantan por los meses y en cada calendario de esos ella tenía cada esquivita del calendario lleno de peticiones y cuando ya su calendario se le llenaba de peticiones pegaba muchos papelitos con las peticiones de oración en las paredes mi mamá era una mujer de fe y tenía una frasecita que utilizaba que era muy peculiar de ella donde ella decía dios es bueno bueno plus y cuando aparecía alguna algún momento de celebración ya fuese porque estuviésemos en un aniversario un cumpleaños o las navidades ella se colocaba en medio de la reunión y nos decía vamos ahora una mujer de oración y una mujer de fe además quiero resaltar que mi mamá tenía un amor por la vida que eso es encomiable ese recuerdo de ese amor por la vida que ella tenía y se encomiable ella cuando pues íbamos a el día de las madres se nos escapaba el que a ella no se le podía hablar de la muerte porque ella amaba la vida y si alguno de sus hijos le llevaba flores o velas ella decía yo no me muerto yo no me muerto así que no me traigan pero no me traiga flores le encantaban los perfumes le encantaban las prendas pero eso de perfumes para estar orolosa perfecto pero eso de velas o de flores no eso eso no mientras yo esté viva no me traiga flores ni me traigan las velas mi mamá cuando enviudo dijo no no yo tengo que seguir adelante y casi en sus 60 años fue y se examinó y sacó la licencia de conducir y se compró su carrito y empezó a vender productos sin hacer publicidad pero esos productos fuller y le encantaba ir a las reuniones de fuller a las reuniones de la cooperativa a las reuniones de la asociación de maestros con su carrito después de haber enviudado dijo la vida no se acaba así que yo voy a sacar mi licencia de conducir y voy a guiar y ser independiente tenía un espíritu aventurero a los 81 años de edad dijo yo voy para islas canarias hay alguno de mis cinco hijos que quiere ir conmigo nosotros dijimos no 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 como no podemos tenemos nuestras responsabilidades pues yo voy porque esta es la oportunidad de un viaje de los canarios yo quiero ir a las canarias a conocer mis ancestros a conocer mis raíces miren le echamos la bendición y se fue para ir las canarias y no solamente eso sino que fue a la biblioteca de tenerife y trajo desde la biblioteca de tenerife una copia certificada certificada donde se evidencia que verdaderamente sus ancestros herrera vienen de allá de islas canarias todavía conservamos ese papelito de velar mi mamá era como un moribir se enfermaba y cuando nosotros pensábamos guau se levantaba y la última experiencia que tuvo fue cuando estuvo aproximadamente cerca de cinco días en coma y ya el médico nos había dicho que había que desentuarla porque ella no respondía y nosotros tuvimos la experiencia de ir al lado de su cama orar por ella y al otro día cuando fuimos a visitarla la habían desentuado y yo le dije talita cumi y ella abrió los ojos y la enfermera le dijo violeta quién es esa que te está hablando y ella le dijo quién va a ser mi hija mayor despertó después de haber estado cinco días en coma y vino contando la historia de que ella estaba casi llegando al cielo en una carroza y cuando está casi llegando al cielo le dijo al conductor mira 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 por favor dile que me den una prórroga y una prórroga fue que la carroza la famosa carroza que ella la llevaba al cielo bajó y después de esa experiencia ella vivió cerca de diez años aproximadamente ese espíritu de vivir lo celebro en esta mañana la alegría de vivir la celebró en esta mañana y honro y aplaudo la vida de mi mamá la amada carmen violeta herrera del pre gracias madre tú eres mi cariño solo tuyo es mi amor no hay amor que iguale al tuyo porque en tu alma hay candor amor y ternura que vienen de Dios porque en tu alma hay dulzura amor y ternura que vienen de Dios porque en tu alma hay dulzura amor y ternura que vienen de Dios por eso al contemplar tu blanca que vienen de Dios porque en tu alma hay dulzura amor y ternura que vienen de Dios por ser madre amorosa y por su digno proceder Dios te bendiga mujer Dios te bendiga mujer madre madre tuyo es mi cariño solo tuyo es mi amor no hay amor que iguale al tuyo porque en tu alma hay candor mujer es tierno como el de un niño siempre tiene compasión porque en tu alma hay dulzura amor y ternura que vienen de Dios porque en tu alma hay dulzura amor y ternura que vienen de Dios por eso al contemplar tu blanca tan bella yo recuerdos de la infancia vienen de mi corazón por ser madre amorosa y por tu digno proceder Dios te bendiga mujer Dios te bendiga mujer Dios te bendiga mujer Redentor Al Eterno Consolador Unidos Todos Los Alamos